En otro orden de ideas, los bombardeos al sistema de salud no cesan. El Colegio Médico Dominicano insiste en que la muerte de 14 bebés en menos de 72 horas en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia fue producto del hacinamiento en que se encuentra ese centro desde hace años. Y como nos cuenta Karelin Cuevas en directo, los médicos amenazaron con agresiar las protestas si el gobierno no interviene. Adelante, Karelin. Así es, los médicos de esta maternidad de la Altagracia calificaron de irresponsable y vergonzosa la explicación del director del Servicio Nacional de Salud sobre la muerte de los 14 recién nacidos en apenas tres días. Les resulta contraproducente la rapidez con que Nelson Rodríguez Monegro reveló la causa de esas muertes. El mismo día del Colegio Médico y los médicos de la hospital anunciaron esas 14 defunciones, a los 5 minutos Monegro dijo, de manera asombrosa, un experto en investigación, un experto en investigación, de manera asombrosa, que se murieron porque las condiciones de salud no permitían que esos infantes continuaran con vida. ¡Qué declaración tan bárbara! Estos funcionarios quieren tapar las debilidades del sistema de salud, lavándose las manos al querer justificar dichas muertes por la situación de salud particular de estos enfermos. De inmediato, una de las funcionarias del hospital salió en defensa del director del servicio y aseguró que las muertes de los 14 recién nacidos no se relacionan al proceso de reconstrucción del hospital, pese a que reconoció hay una sobrepoblación que satura el servicio y desborda los equipos disponibles en esta maternidad. El servicio sí acudió aquí, sí mandó su personal y sí mandó su representante, y sí se hizo la investigación. Están disponibles donde se demuestra claramente que esos recién nacidos eran la mayoría prematuros, algunos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, habían recién nacido con un peso bajo extremo que no tenían ni mil gramos. El Colegio Médico Dominicano reiteró que continuará su lucha hasta que el presidente intervenga a este hospital de referencia nacional. Este es un hospital de referencia nacional y las condiciones en que trabajamos son muy hostiles. No hay justificación para que nosotros tengamos que acostar 4, 5, 6, 7, 8 recién nacidos en una cama. Como parte de la lucha que libran los médicos por la adecuación de más de 50 hospitales, anunciaron para la próxima semana un piquete frente al Servicio Nacional de Salud y no descartan seguir paralizando hospitales. Karen Lincuevas Noticias, 23.